Hola, muy buenos días Raúl, un gusto saludarte. Bueno, abogado, académico, para conversar, espera este momento que se pone tan simpático, vamos a ver un poco el, no sé, el copuchivo, pero grande, no esta cosa chiquitita, no, a nivel entre mundial, nacional, eso se pone interesante siempre. El análisis. Sí, oye, ¿cómo han dado el tema de las firmas, de Ancalao, que algo, vimos? Bueno, ese es un tema gravísimo, propio, digamos, de las peores expresiones de, digamos, de los arreglos y contubernios de la baja política, de baja estofa, digamos, que eran típicos, recordarás tú, en la historia de Chile, en la época del 25 al 55, 60, fueron muy comunes, que se daban todo este tipo de arreglines, en general, votando los muertos, haciendo concurrir a la gente a votar, los patrones, los trabajadores, los sindicatos, etc. Esto era bastante común en una época, que pensamos, en general, que estaba bastante, digamos, que habíamos superado, pero que, por lo visto, estas malas prácticas siguen existiendo. Y más aún, y déjame hacerte eso los alcances, de un movimiento que dijo que venía la lista del pueblo a renovar la política, precisamente, de todo este tipo de mañas y de conductas, tipo fraudulentas, que ellos decían combatir. Claro, pero si uno mira, ya la lista del pueblo ha perdido más el hábitat de los constituyentes que se fueron, o sea, porque ahí es otro tema también importante, otra arista, digamos, de esto. Sí, bueno, está la arista, por supuesto, que tiene que ver con el trasfondo político, lo que significa formar parte de un movimiento político que, dicho sea de paso, pretendía constituirse como partido político o funcionar como partido político, pero sin aplicar las reglas en las normas de partidos políticos. Y mira, te voy a decir una cosa, cuando ellos plantearon que para estas elecciones parlamentarias ellos también pudieran participar como independientes, los partidos políticos tradicionales le dijeron una cosa, le dijeron, perfecto, si ustedes quieren participar en la vida política en las elecciones parlamentares, presidenciales, constituyanse como partido político. ¿Y por qué es eso, Raúl, muy importante? Porque los partidos políticos, por mucho que la gente diga muchas cosas de ellos, están sometidos a una ley, tienen la obligación de rendir cuenta, tienen la obligación de mantener democracia interna, con elecciones internas auditadas por el servicio electoral y que tú puedes reclamar ante los tribunales electorales, tienen la obligación de dar a conocer a sus adherentes la forma en que funcionan, y tienen la obligación de mantener la publicidad de todos sus actos. Cuando un movimiento pretende arroparse con la identidad de los independientes, pero no cumpliendo esas normas, se producen este tipo de situaciones, porque este movimiento cayó en estas situaciones precisamente porque no estaba cumpliendo la ley de partidos políticos y no tenía transparencia, no sabemos cómo se financian, no sabemos... Ahora vimos cómo ya recogieron las listas y te doy un dato, Raúl, si es que tú no lo sabes. Ya se investigó que hay de la lista del pueblo 21 de los mismos que tienen problemas con firma. Ah, fue casi un modus operandi, digamos. Esto ya es información que tengo de, digamos, el sistema notarial, que hay irregularidades. No se van a caer los constituyentes, pero sí, por supuesto, que hay un sedazo de legitimidad que, por supuesto, va a caer sobre ellos y que, por supuesto, va a pesar en sus decisiones. Han sido... Accedieron a este sistema de elecciones como independientes con firmas aparentemente con problemas. Claro, ese es un problema porque les quitan legitimidad a ellos mismos cuando uno dice yo soy constituyente ejemplar y todo y dice que mis firmas había muchísimas que estaban falsas. No sé qué cara tengo para mirar a los ojos. Por supuesto. Esa legitimidad está en entredicho y evidentemente se los van a sacar en cara los demás movimientos políticos, pero por sobre todo, aquí lo que está en juego es la fe pública, que mucha gente, seguramente, con mucho optimismo y creyendo en lo que ellos planteaban, depositaron en ellos. Claro, el caso de Ancalao, yo lo entrevisté en este mismo programa, igual como lo estamos haciendo contigo, y conversé y le pregunté varias cosas. Entonces, claro, me da una transparencia realmente que uno dice, sí, así es, pero, claro, no tiene esta información después. Él está demandando ahora al que al final había un movimiento fuerte. detrás, vaya a saber uno. Mira, todo ese tipo de situaciones son un poco manotazos de ahogado, perdonando la expresión, digamos, coloquial, pero la verdad que por sus hechos los conoceréis. El señor Ancalao tiene por lo menos tres situaciones similares en las que, si bien no está condenado en todas, si hay procedimiento, hubo formalizaciones donde efectivamente se investigó por distintas situaciones donde hubo falsificación o por lo menos presentación de firmas falsas. Entonces, el señor Ancalao la verdad que tiene un pasado no muy, digamos, no muy transparente en esto. No vuelvo a insistir, por mucho que a lo mejor efectivamente no haya ninguna condena en su contra, pero por supuesto verse enfrentado a problemas de falsificación de firmas en tres ocasiones, pucha, a uno le da para pensar, digamos. Claro que sí, porque, o sea, esta serie del cuarto donde siempre hay algo, entonces uno dice, pero ¿cómo tiene que comprar y lo acusan de que falsificó la firma? Entonces, suena raro, suena raro, yo leía eso. Sí, y muy reiterativo. Entonces, alguien que pretende ser presidente de la República, por favor, tiene que mantener sin columna en sus principios morales y éticos, eso no puede ser. Bueno, hay otro tema que también, ¿cómo ha estado el caso de Afganistán, por ejemplo, que las mujeres, ¿cómo ha sido estos primeros días de Estados Unidos? ¿Ya se fue ya? Sí, se fue el 31, cumplió lo que había señalado en principio el presidente Biden, hemos conversado ya de esto. Lo que viene ahora es ver el proceso de instalación del gobierno de los yihadistas, digamos. Hay un actor nuevo que es el Estado Dinámico, que es un movimiento aún más ultra que los yihadistas y que en general los talibanes y hay que ver ahora cómo este Estado, digamos, este nuevo gobierno encabezado por este movimiento asume las condiciones de un Estado entre comillas dentro del marco internacional, del orden internacional. Porque lo más probable, y ya lo dijo el Banco Mundial, que si ellos quieren obtener recursos, si quieren obtener financiamiento, porque van a tener que administrar un país con todo lo que significa esto, pagar sueldos, policías, ejércitos, ellos mismos en general y mantener la administración de un Estado, salvo que pretendan volver a la época tribal, digamos, que no es el objeto, que no creo que sea el sentido, además se quedaron con todo el armamento de Estados Unidos, van a tener que cumplir ciertas condiciones. Ya el Banco Mundial les dijo que si ellos pretenden obtener financiamiento del Banco Mundial, van a tener que dar muestras de que respeta los derechos fundamentales y fundamentalmente de las mujeres y de los niños. Por lo tanto, el escenario que se viene y que se abre estos días posteriores al abandono de Estados Unidos de Afganistán es ver cómo ellos van a conciliar el respeto de los derechos fundamentales con la necesidad de mantener este Estado islámico sometido a la ley de la charia, sometido al Corán como ya ocurre con otras naciones alrededor, digamos, como Irán, el mismo Pakistán y otros países que funcionan en base a la religión islámica, cómo ellos concilan eso con el respeto de los derechos fundamentales y el orden que el mundo occidental también requiere de ellos. Entonces, esa va a ser una prueba de fuego de este movimiento. Y no te sorprendas, Raúl, de otra situación. No te sorprendas que ya que apareció un nuevo actor que es el Estado Islámico que es más extremo que los talibanes, no te sorprendas de que Estados Unidos finalmente llegue a acuerdos con los talibanes para combatir al Estado Islámico. Porque el Estado Islámico resulta ser mucho más grave, mucho más complejo y peligroso que los mismos talibanes para Estados Unidos. Claro, si uno piensa y mira hacia atrás que a Estados Unidos le pasa mucho, le pasa con otros, pero ellos estuvieron ayudándolos a los talibanes en algún momento. Así que, cuando estaban con los rusos, mucho armamento era de Estados Unidos. Y los norteamericanos armaron a los talibanes. Esa es la verdad. Entonces, todo el entrenamiento que obtuvieron los talibanes y que en el fondo en esa época eran los afganos que luchaban contra la Unión Soviética se la dio a Estados Unidos. Entonces, esto fue una devuelta. Y ahora lo más probable es que se dé esta devuelta de nuevo, donde efectivamente el gobierno de Estados Unidos ya estuvo el director de la CIA hace unos días en Afganistán negociando con los talibanes, se dé nuevamente esto. Ahora, y último punto sobre eso, hay que ver también cómo reacciona China que está mirando con mucho interés la situación porque, recuerda, hay una zona de China que es frontera de Afganistán que tiene población musulmana. Entonces, eso los chinos lo están mirando muy de cerca porque ya ha habido protestas y ya ha habido represión en esa zona de Asia, digamos, y ellos están mirando con mucha atención. Primero, porque no desean tener conflictos, el Estado Unitario Chino es muy potente en eso, ya vimos lo que pasó en Mongolia, perdón, en el Tíbet, y con los, hay una población que se llama, no recuerdo este minuto, pero que es de origen, digamos, musulmán, y aquí la situación va a ser mucho más grave si es que efectivamente comienzan a generarse nexos entre los afganos talibanes con este mundo chino de origen musulmán. Entonces, hay que estar muy atentos a lo que va a hacer China en esta situación. Si logra negociar y fijar reglas a los talibanes, lo más probable es que el Estado talibán se transforme en un Estado, digamos, de rector islámico a la usanza de Irán con las condiciones que eso presenta y se transforma en un Estado más, digamos, dentro del concepto internacional. Cuando tú estás hablando de Irak también, Irak es... Irán, Irán. Claro, pero estos países, Afganistán es un puente, es una pasada estratégica ahí para llegar a China, entonces, siempre es mirado así con... con deseo de conquistarlo. Y además, un país que tiene minerales en general, tiene petróleo, que es un país muy rico en minerales y en petróleo, o sea, tiene mucha materia prima que puede perfectamente explotarse. Tuve un dato que apareció el fin de semana en el diario de los periódicos nacionales, hubo un estudio jurídico chileno que participó con el Ministerio de Minería afgano para levantar toda la política minera de Afganistán, evidentemente, nosotros somos un país minero reconocido a nivel mundial y lo que te demuestra, digamos, cuál era el interés de las economías internacionales de participar en esas explotaciones, porque Afganistán tiene muchos recursos y mucho... tiene muchas minerales, digamos, que pueden explotarse y que son otra bastión que puede ser explotado si ya no fue por Occidente, si puede ser hecho por ellos mismos o por China. Tú sabes cómo China logra introducirse en muchos países y hoy en día ya es el primer inversor en Chile, por darse un ejemplo. Hoy uno piensa Kabul, a ver, nosotros estamos en línea recta a menos de 6 kilómetros del mar, pero Kabul está a más de 1.000 kilómetros del mar, o sea, de cualquier mar está lejos, entonces ahí tiene que haber mucho mineral, muchas cosas. Y petróleo, y petróleo. Y otra cosa, Afganistán es el principal productor mundial de heroína, o sea, la droga que se consume en prácticamente todo el mundo sale de ahí. Oye, tenemos otro problemita con el caso con la plataforma, con Argentina, tenemos otro lío. Sí, esa es una situación de particular. A ver, recordemos que nosotros con Argentina tenemos la tercera frontera más extensa del mundo. Hemos sido, digamos, vecinos con ciertos conflictos, pero afortunadamente nos quedan muy pocos conflictos de los más de 50 que hubo el retorno a la democracia. Mira lo que te estoy diciendo. Con el presidente Erwin y Carlos Menem en su minuto logró cerrarse y el presidente Frey posteriormente la gran cantidad o la mayoría de los conflictos con Argentina, de tipo limítrofe en general, que habían dudas, etcétera. Porque las fronteras con Argentina, recordemos, se establecen en el punto más alto de la cumbre más alta. Eso en el caso de la plataforma continental, digamos, del territorio continental. Sin embargo, hay una situación que es particular que tiene que ver con las plataformas subterráneas o digamos, o el subsuelo marino. Y esa es una situación que en general Chile no había hecho. A diferencia de Argentina que llevaba muchos años trabajando en aquello. ¿Qué quiere decir eso? que luego determinada la zona de influencia territorial hacia el mar, que tú bien recordarás, son las 12 primeras millas iniciales, hasta las 200. Las primeras 12 se entiende como territorio soberano y luego hay un porcentaje terreno hasta las 200 millas que se entienden como zona económica exclusiva, donde los estados pueden tener supervigilancia económica, incluso policial dentro de la misma, política, y eso todos los estados lo han hecho en base a la Convención del Mar. Lo que no había hecho Chile era determinar la extensión subterránea del subsuelo marino de hasta dónde llegaba aquello. Eso Chile no lo había hecho y Argentina sí, lo había hecho ya desde el año 2009. Y eso se presenta ante una Comisión Especial que tiene que ver con el Tratado Marino de la Convención de Derechos del Mar. Se presenta esa oficina a las Naciones Unidas y Argentina lo hizo en 2009. Y hace poquito tiempo, atrasos, unos meses atrás, tú lo recordarás, dictó una ley que estableció hasta dónde llegaba su plataforma continental. Y en ese caso, Chile dijo, cuidado, a mí esto no me empece, me es inoponible porque extendía su territorio a partes que nosotros decimos en chilenas y además decía que era estrecho de Magallanes y ciertas islas eran de dominio compartido. ¿Qué es lo que hace Chile? Exacto. ¿Qué es lo que hace Chile? Chile presenta una carta de protesta, dice esto no me empece, no me es inoponible y ahora, hace unos días atrás, termina el trabajo para determinar hasta dónde llegaba la plataforma subterránea continental, digamos, el subsuelo y elabora su propio plan y lo presenta también ante esa Comisión de las Naciones Unidas. Y en ese caso, obviamente, se genera un conflicto porque chocan, se traslapan en ambos sentidos y se genera una especie de media luna en la parte de abajo que tiene dos implicancias, si me permite señalarlo. La primera es que nosotros entramos hacia el Atlántico y la segunda es que le cortamos el paso de la continuidad soberana que ellos dicen tener, los argentinos, en la Antártida. Porque con esa extensión que nosotros hacemos de esa famosa media luna que se ha dicho, han visto los mapas, nosotros les impudimos el paso a ello y la continuidad territorial en sus aspiraciones hacia la Antártida. Si se entiende eso así, tal como lo dice la postura chilena, Argentina ya no tendría derecho a formar parte del Tratado Antártico porque ya no tendría incidencia en ese territorio, no tendría soberanía. ¿Entiendes? Entonces, por eso los argentinos se molestaron tanto y dijeron algo súper grave que no se suele decir en la diplomacia, que Chile pretendía adueñarse o apropiarse del territorio argentino. Es un tema complicadito. Bueno, se nos ha terminado el tiempo y pasó volando el tiempo, eso es bueno. Así que, gracias Héctor Hernández, abogado y académico por estas conversaciones y aclaraciones. Así, y nos quedó el cuarto retiro que hoy día se ve en la comisión. el cuarto retiro. Con todo lo que eso sí significa, ya te lo he dicho que estoy completamente en contra, no porque uno no crea que la gente no necesita el dinero, sino por las recomendaciones futuras de la economía. Pero será otro problema. Se nos calienta la economía. Chao, que estén muy bien.